¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yonatan Rijo de este lado haciéndoles compañía en otro lunes de tutorial. Hoy, como cada lunes, con un tutorial súper interesante que estoy segurísimo que les va a encantar. En esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden en Premiere utilizar su tarjeta de video para la edición. Y claro está que editando con su GPU va a ser mucho más rápida y más fluida el tema de la edición. Hay un asunto que tiene Premiere y es que no registra la tarjeta de inmediato. Por lo menos esto sucedía en la versión 2017 para abajo. Porque me di cuenta que al actualizar Premiere funcionó correctamente en la versión 2018. Así que este proceso quizás para su versión 2018 no van a tener que hacerla. Pero si aún en la 2018 no se registró su tarjeta, bien pueden seguir estos pasos. Voy a entrar a Premiere. Vamos, ya estoy aquí en Premiere y le voy a dar a nuevo proyecto. Fíjense que aquí me aparece aceleración por GPU. O sea, la aceleración por mi tarjeta de video. En su caso, si no les aparece esto y solamente le aparece solo software de Mercury, Playback Engine o Engine. Mi inglés es muy malo, siempre lo he dicho. Pues bien, si solamente le aparece esta opción es que no está reconociendo su tarjeta de video. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que lo reconozca? Pues fácil. Bien, voy a darle aquí a cancelar. Y voy a entrar. Estoy en Windows 10, valga la redundancia. Entonces, este proceso pueden seguirlo igual. Solo que se van a ir a sus íconos. Ok, al ícono de la aplicación. Yo en este caso me voy a ir aquí a inicio. Entonces, voy a elegir Premiere. Le voy a dar clic derecho. Voy a irme a más. Y le voy a dar abrir ubicación de archivo. Ok. Estando aquí en Premiere, también voy a hacer clic derecho nuevamente. Y voy a buscar aquí arriba, abrir ubicación del archivo. En algunos Windows no les va a aparecer esta opción. Simplemente se van a propiedades. Y aquí en propiedades, pues le dan aquí a abrir ubicación. Que es exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo desde por acá. Abrir ubicación. Ya estamos en la ubicación de Premiere. Ok. En este caso se instaló en Program Files, Adobe. Aquí, como les digo, no va a aparecer el archivo. Pero, ustedes van a tener que buscar un archivo que se llama. Yo lo tengo por aquí en una carpetita. Se llama cuda-supported-cards. Ok. .txt. Aunque quizás no le aparezca el .txt, ¿verdad? Cuando busquen este archivo, no se preocupen. Lo que pasa es que yo tengo una opción que me brinda el poder mostrar, ¿verdad? Las extensiones del archivo que estoy visualizando. Ok. En este caso, lo encuentran en esa carpeta que ya les indiqué. ¿Verdad? Lo buscan por el buscador y demás con este nombre. Le dan doble clic. Y aquí les va a aparecer un listado. Vuelvo y reitero, aquí no les aparece porque este es un documento que creo yo. Ya que no viene incluido en la versión 2018. Porque ya automáticamente, como bien vieron, pues se registró la tarjeta. Ok. Y busqué el archivo y no aparece. Entonces, les va a aparecer un listado de tarjetas. Simplemente lo que van a hacer, ¿verdad? Es posicionarse donde sea, de último, al principio, en el medio, donde quieran. Y van a escribir la versión de su tarjeta. En este caso es la GTX, perdón, GeForce, sí, GeForce GTX 1050. Esta es la tarjeta que yo estoy utilizando. Esto es en el listado. Si tienen el archivo original. Ahora, si no tienen el archivo, pues yo les voy a dejar aquí en la cajita de descripción Un enlace para que se dirijan a mi página web. Y entonces, abran el artículo donde voy a postear este video. Y en la parte de abajo van a encontrar el enlace para descargarse este archivo. Si no, pueden hacerlo ustedes mismos. Es tan sencillo como abrir su blog de notas. Escribir. En vez de escribir esto, ¿verdad? Porque eso es para que de verdad reemplacen el... Con el nombre de su tarjeta. Vamos a suponer así. Ponen el nombre de su tarjeta. Le dan a guardar como. Y escriben el nombre. Cuda-supported-cards.txt O descargan, como les digo, pues el archivo que les voy a dejar. Bien. Entonces, le dan a guardar. Listo. Yo no lo voy a hacer porque... Whatever. Y entonces, este archivo lo pasan a esa raíz, ¿verdad? A la carpeta raíz de su Adobe Premiere. Y tan sencillísimo como eso, mi gente. Ya van a tener... Van a ver que, bueno. Tienen que cerrar el Premiere. Luego volver a abrirlo. Y cuando le hagan clic en nuevo. Pues van a notar que aquí arriba les va a aparecer ya su tarjeta de video. Van a poder seleccionarla. Aunque creo que ya va a estar seleccionada por defecto. Y van a poder utilizar su tarjeta para edición. Y ya el problema está resuelto. Así de sencillito. Espero que me hayan entendido. Si no lo hicieron, pues pueden preguntarme ahí en la caja de comentarios. Yo por lo general les estoy contestando a todas las preguntas. Y de verdad que es un placer para mí poderlos ayudar. Recuerden que si no están suscritos a este canal, tienen que hacerlo. Corran, corran, corran. Porque esta comunidad está creciendo. Y quiero que también ustedes sean parte. Y claro, si les gustó, pues ayúdenme con un me gusta. Porque eso me hace entender de que estos videos les están gustando y están siendo de ayuda. Ok. Así que nada, mi gente. Nos vemos en el próximo lunes de tutorial. Yo soy Jonathan Rijo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y amigos, hasta aquí mi video tutorial. Espero que les haya gustado. Por favor, ayúdenme suscribiéndose a mi canal. Haciendo like en este video solamente si les gustó. Y también compartiéndolo con todos sus amigos. Aquí están todas mis redes sociales. Para que me envíen sus trabajos. Y los que han realizado por ver uno de mis videos. Pásenla bien. Dios les bendiga. Hasta la próxima. de la próxima. Chau.